Está en el estudio 2 de la revista Bolivia, Michael Piñango, gerente interinstitucional de la empresa ferroviaria andina. Michael, bienvenido a tu casa, bienvenido a la revista Bolivia. Muchísimas gracias José Antonio, gracias por la invitación y bueno, un gran saludo a todos tus televidentes. ¿Qué novedades tiene la empresa ferroviaria andina para este carnaval, el Carnaval de Oruro 2019? Te cuento, te cuento José Antonio. Sabes que este año hemos decidido sacar un tren especial, lo hemos denominado tren carnavalero. Este es un tren que, sobre todo para las poblaciones de La Paz y El Alto, aunque puede venir gente de cualquier parte del país, hemos decidido sacar un paquete turístico con el servicio del tren todo incluido, donde vamos a estar recogiendo a las personas desde La Paz y van a estar con nosotros todo el sábado en graderías especiales para ver el Carnaval de Oruro y regresan con nosotros el día domingo otra vez en la mañana. Un paquete todo incluido. El paquete consta de lo siguiente. Vamos a concentrar a todos nuestros pasajeros en la estación San José de la Línea Morada. De ahí los vamos a subir en teleférico hasta la estación 6 de marzo y en 6 de marzo van a tomar un transfer, una flota que los va a llevar a la estación de Viacha. En la estación de Viacha los va a estar esperando el tren. El tren, como tú bien sabes, cuenta con todas las comunidades, pero esta vez viene con una nueva innovación. Hemos dividido los camarotes en coches familiares y coches fiesteros. ¿Y por qué el coche fiestero? Porque Ferroviaria Andina en esta oportunidad ha decidido sacar un vagón discoteca. Un coche discoteca para las personas que estén participando en el coche fiestero. Bueno, pueden ahí bailar, divertirse, desestresarse, todo ahí muy tranquilo. Durante el recorrido del tren, que son 6 horas y media, hasta la ciudad de Oruro. Luego que termine, van a interactuar con la diablada ferroviaria. Eso es otro plus. Cada usuario, pasajero que viaje con nosotros, va a recibir su cotillón correspondiente, ¿verdad? Con su espuma, con su ponchillo, con otras sorpresas más. Un regalo de cortesía, un obsequio también, que ese me lo voy a reservar también para los otros pasajeros también. Un obsequio especial. Y van a interactuar con la diablada ferroviaria. Sabes que la diablada ferroviaria es uno de los patrimonios importantes del carnaval de Oruro. Y bueno, para nosotros es muy especial porque es nuestra diablada. Pues es la diablada que nos identifica a todos los ferroviarios. ¡Suscríbete al canal!